Todos luchando por un futuro, somos los que elegimos el rumbo, todos los que tenemos memoria, somos los que cambiamos la historia. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento, todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.